Elías que es llevado al cielo Yahvé hizo subir a Elías al cielo en un torbellino. Fue así cuando Elías salía de Gilgán en compañía de Eliseo. Dijo a este, quédate aquí por favor, Yahvé me manda a Betel. Pero Eliseo respondió, tan cierto como que Yahvé vive, que yo vivo, que no te dejaré, y bajaron juntos a Betel. Los hermanos profetas que vivían en Betel salieron a encontrar a Eliseo y le dijeron, ¿Sabes que hoy día Yahvé te llevará a tu maestro por encima de ti? Sí, respondió, lo sé, pero no digan nada. Elías le dijo, Eliseo, quédate aquí, por favor, porque Yahvé me manda a Jericó. Pero él respondió, tan cierto como que Yahvé vive y que yo vivo, que no te dejaré. Y así llegaron a Jericó. Los hermanos profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo. ¿Sabes? Le dijeron, que hoy día Yahvé te llevará a tu maestro por encima de ti. Respondió, lo sé, pero quédense tranquilos. Elías le dijo, quédate aquí, por favor, porque Yahvé me manda al Jordán. Le respondió, tan cierto como que Yahvé vive y que yo vivo, que no te dejaré. Y los dos siguieron su camino. Los seguían unos cincuenta profetas, que se quedaron a cierta distancia. Mientras ambos se detenían a orilla del Jordán, entonces Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó con él el agua. Y ésta se dividió, de modo que ambos atravesaron en seco. Cuando lo atravesaron, Elías dijo a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? Pídelo antes que sea llevado lejos de ti. Eliseo respondió, que venga sobre mí el doble de tu espíritu. Elías le replicó, pides algo difícil, pero si me ves mientras soy llevado de tu lado, lo tendrás. Si no, no. Iban conversando, mientras caminaban, cuando un carro de fuego, con sus caballos de fuego, los separó al uno del otro. Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio y gritaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel, y su caballería. Luego no lo vio más. Tomó entonces su ropa y la partió en dos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.